Le han tirado un bolín. ¿Qué te parece, Santi, esto? Acojonante. Porque no dejan salir de la plaza porque no vengan a interceder a la seguridad, ¿no? Lo que de esto es normal es que durante todo el desarrollo del acto se permita la intimidación a través de una manifestación ilegal. Y aquí se habla de la citación al odio de Vox. Vox necesita el odio y no tiene nadie. Vox se ha representado a su gente. Quien se cita al odio son todos estos que son los matones que nos envía el Partido Nacionalista Vasco en unos casos y el vicepresidente Pablo Iglesias a los otros. Por lo que el proyecto de ETA sigue más vivo que nunca, por lo que vemos, Cádiz. Gracias.